Música Yo le digo a la gente, los uneros todos, todos, aunque no sea la punción del catolicismo pero al enfrentamiento de notividad, de amor, de compromiso Quiero también la voz de esta comprometida con Dios, con la vida Ahí está María de Itatí, nosotros la veneramos, le decimos gracias, la amamos Por eso esta tarde, esta tarde noche cargada de emotividad, de fervor, de compromiso Los jinetes un aplauso, ellos haciendo todo lo que le llama la santiada En otras regiones se le llaman las veladas Y esta es la cultura de un pueblo gaucho, de un pueblo argentino Donde la patria se hizo de a caballo, ahí están, fuente los aplausos Hasta la luna se asomó a celebrar, ahí está la luna detenida Ahí alumbrando a todos, en esta tarde tan hermosa, esta tarde noche tan bonita Junto a María de Itatí, en su día, con amor, con fervor Ella es nuestra madre, que nos guía y nos ama a todos, a todos por igual Podemos hacer flamear la bandera, eh Ese es el homenaje de tu pueblo, Madre Santa Podemos hacer flamear la bandera Esta es tu gente, Madre Santa, y hoy te damos gracias Gracias por el día hermoso que nos regalaste Por este invierno tan especial que tiene el mes de julio Cada vez que nos reunimos separando rodeos tan soñados